Sí, me asenté algunos días y tengo que explicarles acerca de eso. Bienvenidos al día 29, bueno, corresponde el día 29, aunque han pasado varios días ya, creo que una semana, de este reto 30-30. Era necesario tomarme este tiempo. Necesitaba que haya un lapso después de estas cuatro semanas que pasaron, 28 días grabando todos los días, necesitaba hacer una pausa. Y la razón es porque necesitaba ver qué es lo que había estado haciendo durante esos 28 días, cuál era el material que había subido, y poder hacer un resumen adecuado de todo lo que había estado hablando. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento en el que se quedan mirando a su esposa o a sus hijos, o a alguien que aman mucho, se quedan mirando simplemente de lejos, observándolos como están, contemplándolos. O cuando has finalizado de construir tu casa, o has finalizado algún trabajo que tanto te ha costado, o cuando has alcanzado una meta, es muy reconfortante mirar hacia atrás, dar un paso hacia atrás, ponerse a mirar y contemplar la obra de tus manos. Bueno, es lo que hizo Dios en el séptimo día, ¿verdad? Pero yo necesitaba también ese tiempo para poder evaluar qué es lo que había compartido durante estos días, estos 28 o estos primeros 28 días que habíamos estado publicando un video diario. Y la verdad que ha sido muy agradable y también gracioso, porque me he dado cuenta de varios errores que he cometido en la dicción, incluso en la manera en la que organizaba las ideas. Porque a pesar de tener un guión para cada uno de los videos, pues la verdad que muchas veces me dejaba llevar o dejaba fluir simplemente mis pensamientos, los cuales no siempre están muy ordenados. Pero el asunto es que necesitaba ese tiempo. Necesitaba tomarme un tiempo para ver los videos, revisar los comentarios, y principalmente poder analizar qué es lo que cada uno de esos videos tenía que decirme a mí, y cómo puedo hacer un resumen de todo eso. Eso lo veremos el día de mañana, cuando sea el día 30. Pero hoy quiero hablar de algo que me di cuenta al ir revisando todo esto. Lo primero que me di cuenta es de que hay muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Durante esa semana que pasó, desde el día 28 hasta el día de hoy que estoy grabando este video, tuve varias conversaciones con mi esposa, y una de las cosas de las que nos alegramos justamente era ver cómo es que Dios nos había guiado para cuidar a nuestros hijos en estos primeros años de vida. Cuidar su inocencia, su fragilidad, instruirles en el temor del Señor, y guiar sus corazones para que realmente lleguen a conocer a Dios de una manera más cercana, íntima, personal. Nos alegraba mucho ver y escuchar cómo muchos de sus comentarios, gestos, opiniones que vierten, o bromas que hacen, están ligados a la Biblia y a lo que han escuchado de nuestras enseñanzas acerca de las Escrituras. Eso fue muy reconfortante para nosotros. Y durante los 28 días habían estado ocurriendo muchas cosas que no habíamos tenido tiempo para conversar, porque grabar un video, editar el video, subir el video, es algo que toma tiempo. Y la verdad que separé justamente este mes para poder hacerlo, porque sé que luego sería muy complicado. Pero pudimos hacerlo durante esa semana que ha pasado, y me ha permitido entender por qué es tan importante, más allá que grabar algo, expresarlo a otros, contarlo a otros, o instruir a otros, cuán importante es vivir eso, y que nuestra familia, nuestros hijos puedan verlo realmente en mí. Porque ellos algún día verán estos videos y dirán, bueno, papá enseñaba muy bonito, o decía cosas muy interesantes, pero no lo practicaba, o no lo aplicaba en casa, o no lo practicaba con nosotros. Así que esta ha sido una semana para descansar de las grabaciones, de los videos, de las ediciones, y centrarme simplemente a contemplar lo que yo mismo he estado diciendo, lo que yo mismo he estado enseñando. Y cuán importante es eso, ¿no? Sentarse a ver realmente si lo que estamos haciendo está bien o está mal, y también poder evaluar qué cosas de lo que yo enseño, también necesito yo aprender y poner en práctica en mi propia vida. Otra cosa que me di cuenta al evaluar estos 28 días de grabaciones que habíamos hecho, era de que había tanto por qué agradecer a Dios. Al ver todo esto y al contemplar todo esto, sentía mucha gratitud. La primera razón de eso es porque si llevas algún tiempo conociendo mi canal y conociéndome, sabrás que no suelo ser alguien muy constante en muchas cosas, es algo con lo que lucho a diario. Y el canal de YouTube, pues muestra eso. No subo videos continuamente, muchas veces pasa un mes, o dos meses, o hasta tres meses, sin publicar nada, pero grabar por 28 días y subir contenido 28 días seguidos, realmente ha sido todo un reto, un desafío para mí, y ha sido también una hazaña. Me siento muy feliz por eso. Aunque claro, dos días me retrasé en publicar ligeramente, unos minutos me pasé, debido al hecho de que tuve algunos problemas con el internet. Pero al final grabé 28 días seguidos de videos y pude subir esos videos a la plataforma. Y eso llenó de mucha gratitud mi corazón. Estaba muy agradecido porque Dios me había concedido la vida, el tiempo, había tenido el apoyo de mi esposa, de mis hijos incluso, para que no haga mucha bulla mientras estoy grabando. Y básicamente Dios había propiciado todos estos eventos para poder cumplir con el reto que me había establecido. El contemplar todo lo que he hecho, pues me siento agradecido con Dios. Y es un motivo también de gratitud para ti. Tú me has podido acompañar durante estos 28 días, así que eso significa que Dios te ha dado 28 días más de vida. 28 días en los que Él ha cuidado de ti, ha guardado de ti, ha provisto lo necesario para que puedas vivir. Probablemente ha cuidado de los tuyos, y si tuviste algún percance, pues también me gustaría saberlo para poder orar por ti. Pero son 28 días en los que no hemos tenido que pasar una noticia difícil como familia. Hace unos días estaba pensando en qué hubiera pasado si es que hubiera dentro de los videos, o en alguno de esos días, anunciarles que había pasado algo malo con mi esposa o con mis hijos, o que habría pasado si simplemente no había más videos porque me pasaba algo malo a mí, o tenía un accidente, o moría. Pero Dios me ha sido guardando durante esos 28 días, y eso ya es un motivo sumamente grande para poder agradecerle, estar sumamente agradecido por su sustento, su amparo, por su providencia diaria para con cada uno de nosotros. Y hemos llegado al día 29, hoy no va a ser el resumen, hoy solamente quería agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta aquí. En promedio han sido algo de 70 a 100 personas que se han mantenido fieles a las transmisiones día a día. Algunos ya me han estado reclamando dónde está el día 29 y dónde está el día 30. Y quiero agradecerles también por preguntarme, por su preocupación, porque sé que eso significa que lo poquito que he podido compartir con ustedes, de algo les ha servido, de algo les ha ayudado, o Dios en su gran misericordia ha usado eso poco, así como usó esos panes y esos peces de este niño, lo ha usado para ayudar a muchos, o quizás a uno solo. Lo importante es que Dios nos usará en nuestra debilidad y en nuestra escasez para hacer algo mucho más abundante de lo que nosotros imaginamos. Y gracias, gracias realmente a Dios por cada uno de ustedes que han estado viendo estos videos. Realmente me siento muy feliz por haber logrado esto. Pero ha sido 28 días, no sé si ustedes entienden todo el desafío que esto ha significado, pero realmente gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Y el día de mañana, espero sí grabarlo el día de mañana y subirlo el día de mañana, en el día 30 voy a hacer una especie de resumen con los puntos más importantes que hemos estado viendo y compartiendo a lo largo de todos estos 28 primeros días. Y quiero pedirles honestamente que sigan compartiendo nuestros videos. Algunos de los shorts que son resúmenes o partes de los videos anteriores se van a seguir publicando durante un mes más aproximadamente. Así que espero que eso siga dando algo de movimiento al canal para poder seguir llegando a más personas. Y rogamos a Dios que nos permita bendecir también a través de ello a muchos otros. Mi esposa me estuvo diciendo que está animándose a hacer algo similar respecto al tema que le gusta a ella, que es la educación de los hijos y todo el tema de la crianza y la psicología infantil. Así que aquí les voy a dejar un enlace de su página en Facebook y también lo voy a dejar en el primer comentario. Hay mucha información que espero que les sea muy útil a ustedes. Y si empiezan a subir sus videos, no se olviden de estar siguiendo y dando like cada cosa que publiqué ella también. Nuevamente gracias y espero que sigan orando por nosotros para que un día podamos presentarnos delante de Dios y por lo menos decir, siervos inútiles fuimos porque hicimos lo que debíamos hacer. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Dios ha sido muy bueno por nosotros. Y no quiero repetir lo mismo una y otra vez, pero gracias, gracias realmente a Dios, gracias a ustedes. Ha sido hermoso compartir todo este mes con ustedes. También les quiero contar que estoy planificando de aquí a un tiempo hacer unos videos muy cortos de uno o dos minutos explicando diferentes temas. Y después del día 30 voy a publicar dos videos explicando algunos temas sobre el libro de Hebreos dado que es un libro que hemos estado estudiando en la iglesia y va a haber el examen el próximo miércoles. Así que no quiero que jalen y por eso voy a hacer un resumen ahí viendo algunos de los puntos más importantes que espero les permita refrescar toda la información de lo que hemos estado estudiando durante estos últimos cuatro meses en la iglesia. Así que atentos a las publicaciones porque de seguro les será muy útil para que aprueben el examen. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Y nos vemos el día de mañana finalizando con el resumen, la conclusión y el término de este reto 30-30. Dios les bendiga. Hasta mañana.